Y todo lo que estás diciendo es algo que no hacemos. Un amigo coach me dijo es el entrenamiento fantasma que le dicen los españoles. No solamente es el campo, no solamente es el lugar, el campo de trabajo deportivo. Es 50 por ciento. El otro 50 por ciento es fuera del campo. Y la mayoría de los atletas mexicanos no lo hace en cosas locales, en cosas medias, en cosas nacionales y mundiales. El atleta mexicano no lo hace. No tenemos esa escuela de formar un equipo de trabajo pensando en fisioterapeutas, psicólogos, nutriólogos. No tienes ese panorama. No lo vemos. El equipo de lo que quieras cerca de donde estés no tiene ese equipo de trabajo. Qué chingón que lo menciones. Este cómo se te ocurrió? Cómo fue que dijiste? Ah, mi equipo tiene que tener esto. Bueno, es que resulta que cuando voy a mi primer campeonato y me doy cuenta de los monstruos contra los que me enfrentaba y de qué se trataba, sabes? Yo dije, o sea, y si si quiero esto, porque de pronto digo no se vale representar mi país y no saberme ni las reglas del juego, sabes? Entonces, cuando veo qué es lo que quiero, empiezo a analizar a qué nivel es que vamos a tener que empezar a trabajar y me doy cuenta que pues no podemos ser todólogos. O sea, es muy soberbio de nuestra parte creer que lo podemos cubrir todo. O sea, yo no soy bailarín profesional. Necesito un coreógrafo, no? No. A ver, yo me encargaré de la parte técnica de saberme ahora las reglas, porque ahora sí me puse a estudiar todo el código de puntos, no? De la Federación Internacional para saber el juez que es lo que busca en mí, que espera ver en mí, en mi rutina. Y entonces ahora sí tener pues de cada área que se ocupa, pues ese apoyo, pero además que se quieran sumar a tu proyecto en esa misma directriz. Entonces cuando logras eso es que ya ganaste, porque vas a ser mejor que tú mismo cada vez.